Hoy les voy a hablar de un libro el cual tiene una de las fórmulas que me encanta encontrar en las historias. La cual es que tenga varios protagonistas tan distintos de personalidad pero que compartan algo en común. Y el libro del cual les estoy hablando es Noches Habitadas de Almadelia Murillo. En esta historia nos vamos a encontrar con cuatro protagonistas. Todas ellas son mujeres con personalidades muy distintas, con vidas muy distintas, pero que comparten algo en común ya que todas ellas tienen un padecimiento. Todas ellas sufren de insomnio. Y es en esas Noches de Insomnio cuando cada una de ellas se pone a pensar en esas angustias, en esos problemas que no las dejan vivir tranquilas. Nuestra primera protagonista es una adolescente cuyo nombre es Carlota. Ella no se siente a gusto con su cuerpo, tiene la autoestima muy baja a pesar de que es una mujer sumamente inteligente. Pero ella en cada noche de insomnio algo que hace es que se infringe cierto, digamos, daño a su cuerpo. Es algo que ella sabe pero que no puede parar. También tenemos a Claudia que es la madre de Carlota. Esta mujer es una persona ya adulta la cual se siente acorralada entre el papel de ser madre, el papel de ser esposa. No encuentra algo que ella le satisfaga, no encuentra algo que ella le aliente. Simple y sencillamente se ha perdido su papel de madre. Y no hay algo o un hobby o algo que le guste que sea para ella. Aparte de que sufre de unos celos muy obsesivos hacia su esposo, la relación marital no va tan bien. Y tenemos a Dalia que es la hermana de Claudia. Esta mujer está sumida en una depresión muy fuerte. Está en la espera de que el amor de su vida regrese. Pero hay una historia, digamos, que tiene que ver con su familia, entre ella y la persona a la cual ama, que todavía no se perdona ni ella ni su familia. Y tenemos por último a Magdalena. Que es una mujer que si ustedes la ven caminando por la calle, pensarían que lo tiene absolutamente todo. Es sumamente bella, es exitosa, tiene un buen trabajo, tiene dinero. Pero realmente ella por dentro tiene que acudir al psiquiatra. Porque tiene una ansiedad muy muy fuerte. Y aparte de que ella igual se autoinfringe cierto dolor con temas de su sexualidad. Y ustedes van a descubrir. Lo que van a descubrir en esta historia es cómo cada una de estas mujeres van a poder encontrar paz en su vida. A pesar de que todo parece un tormento. Un libro que sin lugar a dudas les recomiendo a las personas que les gusten las historias crudas, reales. Esas historias con las cuales se pueden llegar a identificar. Sin lugar a dudas yo les recomiendo Noches Habitadas de Almadelia Murillo. Y sí, es un libro al cual le di 5 estrellas. ¡Gracias!